Música Bueno que están amigos, como están amigos de Youtube, ahí estamos En este nuevo video, si, este es un popurrí de rock nacional con 10 temas La propuesta es que vos ahí me dejes tu like, ahí deja tu comentario, deja un me gusta Deja el comentario de que temas te gustaría para los próximos videos, rock nacional o internacional Vamos a ir, vamos a hacer este popurrí de rock nacional, hagamos uno internacional Y hagamos después otro popurrí de rock nacional, con riff y solos, si, no te pierdas los riff Esos que suenan en las guitarras, están buenísimos Y no te pierdas tampoco los solos de saxo, si La idea de esto es que tengas para tocar en tu instrumento, lo que hace la guitarra o lo que hace un saxo Cualquiera de las dos cosas, que están buenísimas en el rock nacional, no es cierto Nuestro rock Así que bueno, ya vamos con las notas de este popurrí que subí hace poquito, si Y esto comienza así Empezamos con el tema número uno, el de Andrés Calamaro, flaca Voy a ir en el orden que aparece en el cover, gracias por compartir, suscríbete Y te cuento, usé el programa Transcribe, si, que lo explico en uno de los tutoriales Que enseño a sacar temas de oído y te dejo el link para que lo descargues ¿Por qué te cuento esto? Porque todas las versiones las voy a tocar lentos, las voy a poner más lentos de lo normal al tema Para que vos puedas ir siguiéndolo en tiempo real Y que puedas tocar arriba de la canción Así que bueno, vamos a ver como sale Seguimos con el segundo tema, Callejero jugando ¡Gracias! 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 Tercer tema, Dread Mariah, Solamente para mí ¡Gracias! 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 Seguimos con la bestia pop de los redondos Y la primera parte es el riff Ahí vamos Entonces bueno, sigue el solo de la bestia pop Ahí vamos Seguimos con Madrugada de Laberizo Seguimos Silencio de los tipitos ¡Gracias! 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 Muy bien, y ahora para terminar el solo del temazo de Abuelos de la Nada, Lunes por la Madrugada. Lento, acordate para que lo puedas tocar arriba. ¡Ahí vamos! Y bien amigos, eso fue todo. Espero que lo hayan pasado lindo. Tocalo arriba porque lo hice más lento a propósito para que lo puedas tocar arriba y te van a ir saliendo. Recordá que el último tema tiene un solo y eso solo tiene varios sobreagudos para entrenarlo en forma lenta como lo hice, así que te va a servir mucho. Tiene notitas de Coté, tiene frontal, podés usar el Fa sostenido. Fa sostenido frontal que hace primero, después hace un Mi, un Re sostenido y devuelve a un Fa para terminar el tema. Bueno, nos vemos pronto. Gracias por el apoyo. Compartí, suscríbete ahí, dejámese me gusta y vamos a seguir creciendo. ¡Chau, chau!